La oposición venezolana salió a las calles de Caracas para pedir avances en la activación del referendo para revocar al presidente Maduro. Jesús Torrealba, jefe de la Mesa por la Unidad Democrática, afirmó que es una forma de presionar al Consejo Nacional Electoral para que agilice el proceso. Por su parte, el Poder Electoral ha señalado que si se producen alteraciones del orden público, podría suspender el desarrollo del revocatorio.